Y seguimos hablando de las fiestas, de las compras navideñas. Antes que nada vamos a aprovechar que lo tenemos en línea Mario Perazzi, que es el gerente de tiendas Balbi en Santa Fe, para que nos diga cómo van a trabajar hoy, porque es un día muy especial. ¿Cómo te va Mario? Buen día. Hola Gisela, buenos días. ¿Cómo va? Hoy, ¿cómo tienen previsto trabajar a raíz del partido de Argentina? Mirá, la apertura del negocio del día de hoy es como todas las fechas. Las abrimos en horario normal, pero a la tarde es solamente a partir de las 17 horas. Bien, o sea que aquel que quiera por ahí hacer la compra, puede ir esa horita que seguramente todo el mundo va a estar en otra cosa. Siempre hay alguien, ¿no? Pero bueno, contanos, ¿cómo se están preparando para lo que van a ser las fiestas de Navidad y Año Nuevo? Y en especial para los regalos, ¿no? Que es lo que la gente más busca. Sí, en esa horita siempre tenemos algún cliente que anda dando una vuelta. En cuanto a las fiestas, bueno, nos preparamos como todos los años, ¿sí? Con un montón de ofertas para toda la familia, con muchos precios, muchas rebajas, especialmente para este mes de diciembre, evaluando y viendo la posibilidad de la apertura en horarios un poco extendidos para lo que es la semana previa, que es la más fuerte, todo lo que respecta al 22, 23 y 24, con muchas expectativas, después de haber sufrido dos años un poco, este, medio trágico, por así decirlo, para el comercio, pero bueno, estamos con esa ilusión, con un repunte bastante interesante en cuanto a venta en los últimos tiempos, y bueno, con toda la expectativa y esperando que la clientela y todos los, ¿cómo es?, clientes de Santa Fe nos visiten y vengan a ver las ofertas que tenemos este mes de diciembre. Para quienes no conocen o no fueron o todavía no tuvieron la oportunidad, a lo mejor, de tomarse el tiempo para recorrer, Balbi, ¿qué opciones hay? Tenemos varias opciones, tanto para la mujer como para el hombre, niño, bebé, dama, y bueno, nuestro sector clásico, el más fuerte, que es el sector de blanco, aunque en diciembre se ve un poco resentido, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos para todas las familias muchas ofertas en bermudas, camisas, remeras, para niño una gran variedad, con muchas promociones. Aprovechar también para decirles que contamos con una financiación en estos tiempos que es importante, ya que los costos de la mercadería por ahí son un poco elevados, como todos sabemos, que trabajamos con financiación de 3 y 6 cuotas sin interés todos los días, todos los días, en todo lo que es tarjeta bancaria, ¿no es cierto?, para que, bueno, para que siga un poco más de alivio para aquella familia que se tiene que preparar o para las vacaciones o para las fiestas, que siempre se engrosa un poco el gasto de los regalos para Navidad. Sí, o incluso justamente para eso, para estoquearse, cambio de temporada, arrancó el verano, bueno, hay que pensar en las vacaciones, hay que renovarse, mencionaste lo de la pandemia, ¿no? Fueron dos años donde todo estuvo en pausa, entonces ahora hay que empezar a reacondicionar también el placar y es una buena oportunidad porque ahí tenés para toda la familia. Exactamente, sí, fueron dos años, como vos bien decís, en pausa, gracias a Dios, a mi modo de entender, ha cambiado un poco la forma de comprar del cliente, un poco más tranquila, un poco más pausada, la gente se toma un poco más de tiempo a la hora de elegir, y eso nos hace bien a nosotros que contamos con una estructura grande para que el cliente pueda disfrutar, pueda pasear, digamos, por todo lo que es Balbi y aprovechar, bueno, como te vengo diciendo, la cantidad de ofertas que tenemos, que gracias a Dios, al tener grandes stocks, podemos contar con una buena variedad. Sí, hay que ir con tiempo, porque esa recorrida, más si vas en familia o pensando en el regalo para toda la familia, planta baja y después en el primer piso todo lo de blanco, te lleva su tiempo. Lleva su tiempo, es importante que vayan, se tomen sus minutos como para recorrer, la planta alta es para niño, niña, bebé y todo lo que es blanco, mucha gente aún no nos conoce la planta alta de la sucursal de Santa Fe, y toda la planta baja, todo lo que respecta a hombre, dama y lencería. El tiempo es más que nada por el hecho de que siempre para las fiestas hay amontonamiento, mucha gente, muchos por ahí se toman su tiempo tarde, otros se anticipan a las compras, bueno, es un conjunto de cosas en esta etapa del año en donde nos apostamos los comerciantes a vender lo que por ahí muchas veces se ve relegado en el resto de la temporada. Sí, además están los probadores, están los empleados que te atienden, que te asesoran, tenés la posibilidad también, bueno, de la financiación. Hay una serie de ventajas que da Balbi para el cliente y que son para tener en cuenta en esta época del año. Así es, bien lo dijiste, hay algo que es fundamental, que a mucha gente le gusta, que es el hecho también de poder no solamente contar con el asesoramiento, sino de poder disfrutar de su estadía de compra, como quien decimos nosotros, ¿sí? Por el hecho de que la gente elige, busca, se toma su tiempo, se prueba, lo que no quiere llevar no lo lleva y lo que le gusta, al canasto, como decimos, y pasa por caja. Muchos tantas vecinos están conformes con eso, otros por ahí buscan un poco más la atención personalizada que tratamos de poder brindársela en lo que respecta a asesoramiento para la venta. Y bueno, con la posibilidad de recorrer, como bien decimos, con todas estas ofertas que tenemos día a día y que semana a semana, de acuerdo a los stocks y a los movimientos, vamos cambiando para que tengan un abanico de posibilidades para todas las familias. ¿En qué horario se puede ir pensando también en esa persona que a lo mejor tiene que acomodar los suyos y que quiere hacerlo con tiempo? ¿Esta semana, por lo menos, cuáles son los horarios? Esta semana estamos de 8 y media a 2 y media por la mañana, y por la tarde estamos de 16.30 a 20.30. Estuvimos trabajando desde mayo en horario corrido hasta noviembre, lo que nos fue muy fructífero, con muy buena evolución en cuanto a la venta. La empresa está muy contenta porque toda su cadena de 24 subcursales trabajó de la misma manera. Pero bueno, la llegada de los caroles nos obligó a cambiar un poco y esperemos el año que viene poder volver. Pero en este momento estamos con horario cortado de lunes a sábado, en esa franja de 8 y media a 2 y media, 16.30 a 20.30. Por supuesto que para la semana venidera, digamos, cuando lleguen los días más importantes y más fuertes, con mayor cantidad de afluencia del público, que es lo que es el 22, 23 y 24, propiamente dicho, vamos a evaluar, extender los horarios, ya sea por horario corrido o por una extensión de horario a la mañana y a la tarde en el horario del cierre. Lo estamos evaluando en cuanto al movimiento que tengamos. Sí, la siesta en Santa Fe no se negocia, eso más allá de cualquier cosa y bueno, y a excepción de lo que fue la pandemia. Mario, entonces la gente que esté atenta a los horarios extendidos, incluso es sábado, así que el 24 van a abrir. Sí, sí, por supuesto. El 24, por lo general, si no hay ninguna directiva de casa central, el 24 se trabaja hasta las 18 horas, ¿sí? Normalmente lo trabajamos en horario corrido, no creo que este año cambiemos. El 23 habitualmente lo hacemos de la misma manera como para que el cliente tenga una opción más en esas cuatro horas, más allá de que la siesta Santa Fe no se negocia, como decís vos, pero bueno, ese día es como que todo el mundo sale a prepararse para el regalo de navideño y esas cuatro horas siempre sirven. Por tanto, para reponer, para acomodar, para dejar el negocio en condiciones para la tarde y bienvenido a aquel cliente que se toma ese tiempito, que sabe que está un poco más calmo el movimiento del negocio y aprovecha para poder comprar un poco más tranquilo. Sin dudas, y siempre hay uno que está o llega a último momento porque no pudo antes, porque cobró el cedía o porque simplemente sabe que en Valby va a encontrar todo lo que necesita. Mario, te agradecemos mucho. Espero que salga todo bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos y un saludo a la audiencia. Bueno, vamos a dar la dirección también, vamos a dar la dirección para cerrar. La dirección nuestra es de San Martín 2085 en la peatonal de Santa Fe. Gracias, Mario, un abrazo. Que tengan buen día, chau, chau. Chau, Mario Pérez y gerente de Valby, ya sabés, la opción para estas fiestas también y el regalo de Navidad. Cambiamos de tema porque solicitaron las obras de puesta en valor del espacio de la memoria que funciona en la ex comisaría cuarta en Doctor Zavalla y Tucumán. Un espacio que intenta hacer también el rescate de una parte oscura de nuestra historia, pero para que él nunca más no tenga, por supuesto, y sea en este espacio el motivo de convocatoria. Una obra que además implica una fuerte inversión del gobierno de la provincia.